Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Yo soy el aberturrero y esto no me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las champarritas, las blancas y gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de cara bonitas Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la la la, ay la 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 El mundo me importa poco, ya te di lo que quiero Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero Yo juego baraja, hice parrandear, lo mismo les tomo tequila mezcal Lo mismo un pulquito, también un champán, lo mismo le bailo un tango que un vals También un jarabe que algún chachachá Me gustan las sueras, que no sean celosas, me encantan las chatas por ser rebalosos Que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios cara de baboso Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la la la, ay la 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 ¡Candena hermano! ¡Candena hermano! Yo soy el aventurero, que no me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las salsas y las chaparritas, las placas y gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de cara bonitas Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 Ay la 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 la, ay la 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 la